Dentro de la autonomía que manifiesta la administración está el de hacer los traslados que ellos consideren necesarios. Aquí en este caso, pues lo desconcertante es como una institución que ha luchado con la comunidad, que los profesores han estado al frente, que los estudiantes, y ustedes pueden ver cómo se ha culminado. Esto es un hecho concreto, real, que nosotros podemos demostrarle a todo y a alguien cómo se hace un trabajo arduo, con honestidad, y de un momento a otro, sin muchos argumentos, simplemente que para mejorar el servicio educativo, pues me veo con la sorpresa de que la administración me manda la resolución en la cual soy trasladado para otra institución educativa del municipio de Ibagué. Así pues, de que la verdad, pues es un poco desconcertante, a pesar de que ellos tienen una autonomía, y no sé si será una autonomía absoluta o relativa, yo presenté un recurso de reposición y estoy a la espera de que definan esa situación. No conocemos la determinación del porqué de la Secretaría de Educación de trasladarlo, pero miren, estuvimos, antes de entrar con ustedes, estuvimos haciendo un recorrido por el colegio, quedó espectacular, o sea, la infraestructura física está muy buena, ustedes fueron el último colegio en ingresar a través de Jornada Única, el último colegio y el que primero terminaron las obras, ¿verdad, rector? Sí, sin lugar a dudas, esto ha sido un trabajo muy complicado, miren de que aquí yo llevo nueve años en la institución, y me tocó que iniciar todo un proceso desde la legalización de los predios, porque este predio y el de la sede principal, en la tercera etapa, no tenía escrituras, ese fue un trabajo que lo realicé, conseguimos 16 mil metros cuadrados, imagínense que en la milla de oro 16 mil metros cuadrados, ¿a cuánto equivalen? Esto no lo había hecho ninguna administración, y nosotros sí, a través de este rector, pudimos legalizar y tener escrituras, y eso nos permitió presentar también para la Jornada Única, a pesar de que para la Jornada Única nosotros también habíamos presentado todos los requisitos que exigía el Ministerio de Educación Nacional, hasta finalizar el 2017 estábamos por fuera de la Jornada Única. Tuve la oportunidad de ir a hablar con la directora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Escolar, y quedó sorprendida porque una institución que tenía técnica y jurídicamente las condiciones para iniciar el proceso de Jornada Única, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, estuviéramos también por fuera de este proceso. Así fue que a finales del 2017, imagínense que yo les dejo como esa incógnita, finales del 2017, 2018, se inicia todo el proceso de diseño de estudios arquitectónicos, estructurales, sinores resistentes, es decir, todo lo que se requiere para que se pueda realizar una obra de esta magnitud con los permisos de la curaduría y prácticamente el año y medio, cuando hay la voluntad y de pronto las condiciones, se pueden realizar las obras en tiempos récord. Afortunadamente, esta institución, pues, tuvimos la opción de una entidad constructora muy responsable y por ello nosotros también hemos podido dar término a este proceso de construcción. Sin embargo, yo sí quiero ser como muy concreto, aquí para la administración y para las futuras administraciones, incluso para los concejales, de que estas instituciones que hoy están terminando todo este proceso de construcción requiere de unas obras complementarias, que esas obras complementarias para que se puedan sostener las instituciones son de carácter urgente y no solamente unas obras complementarias que están requiriendo todos los establecimientos educativos que están en este proceso, sino que también se necesita tener personal idóneo para el mantenimiento de toda esta infraestructura. Se hizo el recorrido para mirar los cuartos eléctricos, los cuartos de bomba, los cuartos de seguridad, toda una serie de condiciones, el mantenimiento de los ascensores, etcétera, etcétera, que necesitan personal capacitado. Yo sí les llamo la atención para que la administración municipal, para que los concejales tengan en cuenta que ahorita se están proyectando 26 instituciones educativas y que esto se necesita casi que obligatoriamente dejar unos recursos para el mantenimiento, porque si no se hace ese respectivo mantenimiento, estos establecimientos educativos tan hermosos como están, le voy a decir que serían también unos elefantes blancos si no les inyectamos los recursos necesarios. ¿Cuánto dinero se requiere anualmente para el mantenimiento de la institución educativa, señor rector? Pues mire, yo podría decirte que por el mantenimiento de este establecimiento educativo se tendría que dejar por lo menos unos 100 millones de pesos, pero eso es, es decir, de pronto estoy especulando un poco, ¿no? Pero sí se necesita más o menos porque es el mantenimiento de los ascensores, el equipo de los materiales que se requieren de los cuartos eléctricos, todo eso. Yo diría que lo del internet, se necesitan una serie de condiciones que sí sería interesante de pronto uno poder hacer una cotización y mirar con precisión cuánto sería lo que se necesita para el mantenimiento de todos los establecimientos educativos que están en este proceso de jornada única y que sin lugar a dudas se requieren de que se dejen unos recursos y eso lo tiene que hacer tanto la administración municipal como las personas que también ordenan cómo se pueden distribuir los recursos. Señor rector, muy cortamente porque tenemos más invitados. ¿Cuántos alumnos en este momento hay actualmente en el Juan Los Ángeles Los Ángeles? Nosotros tenemos 650 alumnos, la capacidad máxima para este establecimiento educativo son 720 y la proyección que hay porque es para jornada única. Los estudiantes, una vez se supere la pandemia, van a tener la posibilidad de almorzar todos los alumnos acá dentro del establecimiento educativo así pues de que esa es la capacidad. 720 estudiantes aproximadamente en jornada única.